Este es un 2012 Ram 1500. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V8 de 4.7 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Una bolsa de aire lateral para el conductor. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Un asiento trasero plegable. Control de estabilidad. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.